Saliendo tempranito pa' la sala hospitalaria Al corralón a la escuela o a barrer tu propia cuadra Soy estatal, soy empleado, servidor público, funcionario Somos la misma clase, somos el mismo barrio ¿Qué es la continuidad de una serie de plenarios? Que veníamos realizando desde hace por más de un año Donde ya visualizamos los inconvenientes que íbamos a empezar a tener Con este tipo de políticas neoliberales Bueno, realmente este llamado al plenario para la unidad Y para llevar adelante medidas de acción en conjunto Es sumamente importante Nosotros lo hemos planteado en varias oportunidades, en varios documentos Y nos gustaría ir un poco más allá Y poder llevar esta metodología Hacia el interior de las provincias del país Es necesario que los gremios sigamos haciendo lo que podemos hacer Lo que podemos hacer que es Contener a nuestros compañeros primero Denunciar la situación Y aportar a lo que se pueda construir desde la política Porque solo desde la política habrá alternativas Para cambiar las políticas nacionales vigentes Bueno Bueno